Cinco meses, los congnacionales que radican sobre todo en Estados Unidos han enviado más de 5.603 millones de dólares en concepto de remesas, lo que equivale a 43.260 millones de quetzales. Construcción, consumo y ahorro han sido los principales destinos de las remesas que llegan a hogares guatemaltecos. En cuanto al ingreso estimado de remesas por hogar, acá también hay datos interesantes porque tiene relación con temas como la inversión que se pueda generar producto de esas remesas en las comunidades de origen y cuando nosotros revisamos el ingreso estimado de remesas por hogar, el grueso habla del 33% de que se reciben entre 50 y 99 dólares. Luego tenemos un porcentaje también significativo del 29% de remesas entre los 100 y los 299 dólares y un 19% entre los 25 y los 49 dólares. Esto es importante para que analicemos también cuál es el uso que se le da a las remesas propiamente. Acá estamos hablando de que 50% de esas remesas se van a inversión y ahorro, 35% se van a consumo, 7% digamos se pueden calificar como un rango intermedio y 8% inversión social. En este tema de inversión y ahorro es interesante desglosarlo para entender qué significa para la población migrante y el 38% de esto pasa por el tema de la construcción de vivienda, este sigue siendo un referente. Datos de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, establecen que 7 de cada 10 guatemaltecos que permanecen en Estados Unidos han migrado de forma irregular. A la fecha radican en varios estados más de 3 millones de compatriotas. Para 2021 se espera un ingreso de 13 mil millones de dólares en concepto de remesas.